Ya estamos de regreso, doy la bienvenida aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al coordinador estatal de prevención de lesiones de Cruz Roja Mexicana, José Luis Ancona, nos viene a platicar de las medidas para prevenir accidentes en el hogar. José Luis, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues ya estamos de vacaciones, los niños ya están en casa muchísimo más tiempo y hay que hablar de los posibles accidentes que pueden sufrir. Sí, como bien dices, están de vacaciones y ahorita ese tiempo libre es un factor de riesgo que muchos no ven para propiciar accidentes. El que tengan tanto tiempo de ocio, pues ahí es donde podría venir el detalle del peligro. Hay que decirlo, los niños son curiosos. Son muy curiosos, son muy ociosos. Su propia naturaleza de conocer a veces los lleva al peligro. ¿Las principales accidentes y las principales áreas donde ocurren cuáles son? Bueno, a nivel nacional, en el año 2020, más de 3 mil menores de 14 años fallecieron en México por accidentes. Y referente a accidentes en el hogar, la mayoría de las veces fue por caídas en escaleras o a través de ventanas. Claro que tenemos otros casos como intoxicaciones por medicamentos, que pues por descuido dejamos las pastillas al alcance de ellos. O los líquidos tal vez, ¿no? De limpieza. Los químicos de limpieza, exactamente. Y uno que muchas veces no consideran es la piscina. Entonces, en un descuido, el niño se va a la piscina, le llama la atención en esa época de calor y se van para la piscina sin medir el peligro y es cuando viene la desgracia. También ocurren accidentes que involucran fuego y electricidad. Sí, sí. Más que fuego es el calor. A veces, pues la mamá está cocinando, tiene al niño junto a ella que usualmente no lo tiene porque está en la escuela y viene un descuido. Entonces, pueden chocar con algo jugando y tirarse encima el alimento que recién sale del fuego y generar quemaduras graves. Y también hay la mala costumbre de dejar cosas conectadas. Muchas veces hasta los cargadores de los teléfonos ya desconectaron el teléfono, pero el enchufe ahí se quedó. Sí. Sí, y no solo conectadas. A veces se hace algún tipo de trabajo, se deja una herramienta a mano y el niño, pues, niño al fin va a jugar según él no hay peligro y es cuando sucede el accidente. Los accidentes, estadísticamente, algunos se pueden prevenir. Nueve de cada diez se podrían prevenir. Nueve de cada diez son causas de un descuido. Y también lo decíamos fuera del aire, a veces se ocurren en un segundo. Entonces, hay que estar muy pendientes. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Mencionabas hace un momento sobre las ventanas, caídas de ventanas. De ventanas y por escaleras. Resulta que, por ejemplo, entran a la habitación con un niño y en lo que mamá sienta algo en el buro y demás, pues tuvo el descuido, el niño cruzó la puerta y se fue por las escaleras. Entonces, no existe una receta mágica para prevenir los accidentes. No hay, porque todas las casas son diferentes, todas las familias son diferentes. Pero, sí, yo lo que sugiero es hacer un mapeo de la casa. O sea, ¿cuáles son las zonas que consideramos peligrosas y qué deberíamos hacer para prevenir esos peligros? No todas las casas tienen dos pisos. Claro. Y las que tienen no todas las escaleras son iguales. Entonces, son esos detalles que ya la familia debería platicarlo y tomar decisiones de cómo prevenir esas situaciones, esos peligros. También, en caso de las ventanas, pues no tener los muebles cerca de las ventanas como para que el pequeño se pueda subir y querer asomarse. Sí, así es. Por suerte aquí en Yucatán, la mayoría tienen protectores por cuestión de seguridad y eso ayuda bastante. Pero, sí, en otras partes del país son muy comunes las caídas de niños desde otras plantas porque la ventana está abierta, había un mueble cerca. Alguien que lo estaba cuidando se fue a la cocina por agua o algo por el estilo y lo descuidó un momento y cuando regresó el niño ya había caído. También los muebles, ¿no? Lo decíamos, los niños son curiosos, son ociosos, que quieren escalar los muebles y se les puede venir encima. Sí, sí. Por eso comento, lo ideal sería hacer un mapeo de la casa, cuáles son los puntos vulnerables y tomar decisiones. Por ejemplo, los muebles, algo común son los libreros y a veces con algo tan sencillo como ponerle un ganchito hacia la pared. Como para asegurarlo, ¿no? Exactamente, se podría evitar una desgracia. Ahora, estamos hablando de los pequeños, sin embargo, también los adultos mayores también están propensos a que les sucedan accidentes. Sí, los adultos mayores, por la misma situación de que ya su movilidad es más lenta, a veces, aunque se den cuenta del peligro, no son lo suficientemente ágiles para evitarlo. Entonces, sí, a veces tenemos que tener más cuidado con niños chiquitos y con los abuelitos. Lo más común son caídas, fuego, piscinas. El niño se tira a la piscina jugando y el abuelito resbale y se cae a la piscina. Entonces, son esos pequeños momentos de descuido que llevan hacia la situación de desgracia. José Luis, pues muchísimas gracias. ¿Alguna última recomendación para todos los que nos están escuchando? Pues, atentos con nuestros niños, con nuestros abuelitos, porque estamos en un periodo vacacional donde ese tiempo libre puede llevarlos a un descuido por parte de sus cuidadores y que sucedan cosas que nadie desea pasar. Así es, hay manera de prevenirlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. Vamos ahora al otro lado del estudio porque ya está lista Fátima Ramírez.